Bueno, yo les traigo un evento que va a suceder el próximo mes, el 18 y 19 de abril, pero la verdad tienen que tomar con anticipación, entonces chequen de qué se trata. Es para los que les gusta la cerveza. En esta ocasión, Cerveceros de México lleva a cabo la segunda edición del Festival Cerveceros de México, con el fin de promover la cultura cervecera en el país y compartir información sobre su origen, método de elaboración, los diferentes estilos que existen y el maridaje ideal. Ana María Bayarina, directora general de Cerveceros de México, nos cuenta los detalles de esta segunda edición. La invitación es este 18 y 19 de abril, se va a llevar a cabo en el Deportivo del Estado Mayor y sin duda alguna va a ser la mejor experiencia cervecero-gastronómica que podrás encontrar ese fin de semana en la ciudad. ¿Por qué hacer un festival de cervezas? ¿Cuál es el objetivo? Porque hoy tenemos el compromiso de crear y de fortalecer la cultura cervecera en nuestro país y qué mejor manera de hacerlo que con un evento de esta naturaleza donde vas a encontrar diferentes experiencias. Vas a tener experiencias musicales, experiencias gastronómicas, siempre acompañando de diferentes estilos de cervezas. Vamos a tener más de 50 estilos de cervezas en un solo lugar reunidos, donde la oferta y las opciones serán tan buenas que no vas a saber por dónde empezar. ¿Qué es el segundo festival? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? La verdad estamos súper entusiasmados porque tenemos un gran público amante de la cerveza, hay mucha pasión por la cerveza en nuestro país. Hay muchos que nos siguen y que son cerveceros y que los estaremos esperando precisamente para este festival. Tendremos 10 mil lugares para cada uno de los días, entonces bueno, estamos seguros que será una gran experiencia. Participarán los 14 productores más grandes del país como Beer Factory, Boca Negra, Calavera, 5 de Mayo, Cuauhtémoc Montezuma, Grupo Modelo, Josefa, La Caminera, La Patrona, Minerma, Malafacha, Nevado, Primu y Temposteca. El evento será cupo limitado, por lo que se sugiere, compre tus boletos con anticipación. Es para personas de todas las edades, incluyendo niños menores a 3 años, quienes no pagan boleto. Así que si eres un amante de esta bebida, creada en el año 1300 a.C. por los pueblos sumerios y egipcios, no te lo puedes perder. Con imágenes de Mario Flores, informó Ana Carballero. Pues bueno, este evento la verdad es muy muy completo, como verán es para toda la familia, porque va a haber desde banda en vivo, DJ, va a haber una zona de comida, porque no nada más también es pura bebida, o sea también ellos son responsables de todo este tipo. Entonces va a haber una zona de zona americana, zona mexicana, food trucks para adultos, para niños. Entonces la verdad es súper súper completo, pueden comprar los boletos con anticipación en Ticketmaster. Cuestan para adultos 200 pesos, para los niños 60 y bueno, menores de 3 años no pagan. Y bueno, va a haber una zona también para niños. Y lo más importante es que ellos también van a tener una zona de hidratación. Como vas a probar tantas cervezas, más de 60 marcas y todo, entonces ellos tienen una zona de hidratación para que pues vayas, te tomes una agüita, continúes, disfrutes, que en familia... Sí, va cada vez bailando ahí, una semillana en medio de la febrera. Exactamente, sí. Y además también van a tener, para los que se vayan, les van a pasar la prueba del alcoholímetro. Ah, antes de salir, es súper importante. Sí, muy importante y también va a haber taxis disponibles, o sea que mejor, o sea, si alguien pues ya se pasó un poquito de cervezas, pues bueno... Y que se tome como una actividad familiar, ¿no? No que la gente vaya como a aprovechar y como dices, como que acabar tirado o acabar haciendo cosas, sino que realmente lo aproveches como una actividad familiar y que vayas, pruebes, como que estés ahí conviviendo con la familia y te salgas y sea como un consumo responsable también, ¿no? Lo que pasa es que sí son peligrosos este tipo de eventos si no tienes control, porque hay 60 marcas diferentes, cada una tiene degustaciones. Entonces tú dices, ay, pues es un traguito, ¿no? Una probadita. El que toma una probadita, junta 60 probaditas y ya se hacen como 20 cervezas. Y aparte de que seguramente podrás ir probando más de una vez todas las cervezas, ¿no? Entonces sí se vuelve una locura. Sí, es gigante el evento, les digo que es el 18 y 19 de abril y bueno, en el Campo Marte es enorme, es el segundo festival que se hace y ha tenido una respuesta increíble entre los consumidores de cerveza, también para fomentar el consumo de esta, con qué lo puedes maridar, etc. Entonces, bueno, no se lo pierdan de verdad. Oye, lo importante de presentarlo con tanto tiempo de anticipación es que la pre-venta es más barata. Es su tiempo para este evento. Y además en Campo Marte los eventos siempre son muy padres, siempre son muy familiares. Está el metro muy cerca, está el Metro Auditorio Nacional enfrente. Si no quiere manejar, si quiere sí degustar todas las cervezas que le van a ofrecer ahí, pues vayas en metro. Pero es una buena opción, está la eco-bici también, o que quién sabe en bici cómo resulta la experiencia. Pero bueno, en el pecado llevará la penitencia si se pasa de algo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!